Desprende el dolor y abróchate el cinturón 3, 2, 1, 0, todos despeguemos, ay, función Nena, sabes bien lo que siento Cuando te veo en el asiento Nunca perdamos nuestra convicción De que lo mejor aún no llegó Fantasía, magia de la vida Nuestra convicción de que lo mejor aún no llegó Oh no, que lo mejor aún no llegó Oh no, que lo mejor aún no llegó Imagínate y dale rienta, suéltate Lee el reglamento El límite es tu cielo Siegame Nena, sabes bien que esto es cierto Cuando adivino siempre es cierto Oh no, nunca perdamos nuestra convicción Que lo mejor aún no llegó Fantasía, magia de la vida Nuestra convicción de que lo mejor aún no llegó Oh no Que lo mejor aún no llegó Oh no, que lo mejor aún no llegó Oh no, que lo mejor aún no llegó Que lo mejor, I'm not you gone Que lo mejor, I'm not you gone